Acéptame tal cual soy, con mis aciertos y mis miserias, con estas ganas locas de vivir como a veces de morir a ratos. Acéptame tal cual soy, con esta risa desenfadada que me asalta, o con este mar de lágrimas que me ahoga, así tan loca, tan cuerda, tan yo, tan singular. Abre tus brazos y sosténme fuerte, para que sepa que me admites así como soy, tan cálida como una tarde primaveral y otras veces tan fría como una noche de invierno. Recibeme como me ves, ángel o no, según la ocasión, fuerte, explosiva, o sumisa, débil, así tan tuya, tan de nadie, tan yo que ninguna persona se me asemeja, tan única y veraz, tan absolutamente yo, comprometida con lo que quiero y amo, o libre como una gacela en sus pensamientos y tan presa, como un animal en cautiverio con mis sentimientos. Acéptame como soy, como soy, como es esta mujer que carga con un mundo de ilusiones y frustraciones, con sueños inacabados o con un amor intenso para dar sin límites ni condiciones. Acéptame tal cual soy y verás, y si no me aceptas con mis blancos y negros, sin grises ni términos medios, deja caer tus brazos y déjame pasar.